Año nuevo, más distancia entre tú y yo, mi amor definitivo, mi único amor, me sugiere la gente que te olvide, que olvide el milagro brillante que le dio alegría y luz a mi vida como nada nunca antes, como nada nunca después. En este año nuevo, ¿qué puedo escribirte que no sepas desde siempre? ¿Que te he amado con el amor de toda la gente junta que he amado? ¿Que sólo me he compadecido de mí misma al momento de recordarte y sufrirte? ¿Que la vida sin ti ha sido vida medias, incompleta, sombría, lastre y castigo de algún maldito karma del que desconozco el motivo? ¿Que no existe ser vivo o muerto que me haya hecho más daño que tú? Y a pesar de todo, mi pasión por ti se impone poderosa sobre cualquier otra emoción. ¿Olvidarte a estas alturas? Imposible, pues destino inevitable ha sido amarte. ¿Cómo olvidar el motivo para levantarme cada día? ¿Cómo olvidar tus ojos faro del alma, tu voz, sonido regenerador de sueños rotos? Olvidarte es el suicidio. Olvidarte es olvidar de que estoy hecha. Yo sin ti vivo en un reino de almas perdidas, pues supe al conocerte que mi felicidad dependía de estar contigo. Mi lugar era contigo, mi vida era junto a ti. Amor bendito, amor sereno, en quien encontré la paz que nunca tuve. ¿Cómo pretender siquiera odiarte cuando nadie me volvió a mirar con tu nobleza? Dondequiera que voy te llevo conmigo. No necesito tatuarte en la piel porque te llevo tatuado en el alma, inmaculada joya de arrabal, tan lejos, tan dolorosamente cerca. Yo te he llorado años y mis ojos no se secan de llorarte. Mi cuerpo sin ti ha sido tierra seca sin raíces, vida que no da vida porque tú no la fecundas. Cielo negro sin estrellas, lugar gris de silencios eternos, perfecto para nadie. Olvidarte estas alturas, amor mío, imposible. Pues ruego a los dioses por tu vida cada noche, pues te bendigo cada día en cuanto amanece. Pues pido a los ángeles iluminen tus andares. Feliz año, vida mía, viejo amor. Feliz año, vida mía, viejo amor. So far away from where you are, these miles have torn us worlds apart. Feliz año, vida mía, viejo amor. Feliz año, vida mía, viejo amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!